F.M.C. Líder en investigación e innovación para la protección de cultivos presenta su porfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Soy Sebastián Zabaté. Agradezco la oportunidad de estar en este evento. Y bueno, para ir rápido, ya que estamos corto de tiempo, quiero presentarles las principales herramientas, un resumen de las principales herramientas disponibles para el manejo de malezas en maíz. Como disparador les quería mostrar este trabajo que estaba viendo, que se llama La presencia de malezas alteró la señalización lumínica y el estrés biótico del maíz, aun cuando las malezas fueron removidas tempranamente en el periodo crítico del control. ¿Y esto qué quiere decir? Que fíjense acá en esta tabla muestran el momento de un cultivo sin malezas, un cultivo controlado en B4 y un cultivo con malezas que se controlan en B8 y se ve el impacto que tiene ese momento de control en la biomasa y sobre todo en el rendimiento, que es bastante grande. Y lo interesante de este trabajo que va más allá y detecta que tiene una limitación también en el maíz ya. Una vez que emergió en presencia de malezas, se disparan ciertas cuestiones fisiológicas que limitan ya el rendimiento hasta el final de la campaña. Los distintos momentos de manejo de malezas en maíz yo creo que empiezan ya en los cultivos antecesores. Es decir, en el cultivo del año anterior a que yo siembre maíz, debo considerar muy importante el trabajar en reducir el banco de semillas en ese lote que va a ir a maíz. Y en soja, bueno, tengo la oportunidad sobre todo de manejar el tema de gramíneas. Si vemos, no vamos a tener la misma presión de gramíneas en un cultivo que se establezca el año que viene en esta parte izquierda, donde vemos una alta presión de gramíneas que en esta parte derecha. Después está el manejo en post cosecha. Es decir, una vez que yo coseché el cultivo de verano, tengo la oportunidad de hacer el control de algunas especies que tienen la característica de emerger en estas épocas, como son las cloridias y las borrerias y algunas otras especies. Y en este momento yo creo que es importante el uso de algún glifosato más un hormonal o glufosinato de amonio o para cuat, siempre considerando que estamos trabajando con emergencias tempranas de la maleza. Es decir, con maleza de tamaño muy chico lo vamos a poder controlar y sobre todo el tema del manejo del cultivo de invierno, que también nos va a ayudar mucho a reducir la presión sobre el cultivo siguiente. Después tenemos lo que es el barbecho temprano. El barbecho temprano empieza de julio más o menos hasta octubre, es intermedio, y esta sabemos que es una condición muy complicada de aplicación, pero sí nos permite el manejo de las especies, sobre todo invernales, y quizás algunos cloridias que no hayan sufrido el helado, que estén brotando tempranamente. Y acá sí necesitamos, o sea, no solo el glifosato, quizás con un hormonal, sino, este es un ensayo viejo, pero vemos que si nosotros agregamos, por ejemplo, otro hormonal como sueloxipir o saflufenacil a la mezcla de glifo con 2,4-D, logramos mejores controles. Y en el caso de ir a maíz, también podemos trabajar con lo que es el agregado de atracina también en esa mezcla para el barbecho temprano. Creo que en esta oportunidad también es muy importante el uso de control localizado con herramientas tecnológicas, como nombró Daniel, creo que es la oportunidad. Más, por ejemplo, en este año que vemos que la cobertura es bastante poca de los lotes por la falta de agua, pero hay ciertas malezas que necesitan ser aplicadas y aparte necesitamos buenas condiciones de aplicación. Dentro de lo que es barbecho intermedio, ahí ya necesitamos manejar las especies con emergencia primavera estivales, principalmente lo que es equinocloa, leucine, los atacos y también en ese caso algunas borrerias de semillas o las que hayan rebrotado. Acá tenemos como alternativa lo que son los quemantes para quemar lo que esté emergido, siempre también agregándole el glifosato más de normal en un PPO o una triacina y lo que estamos viendo como herramienta también el glifosinato agregándole una triacina. Y también en esta oportunidad tenemos la posibilidad de ya empezar a usar, si las condiciones ambientales son adecuadas, lo que son herbicidas residuales que nos van a cubrir hasta el momento de la siembra, tratando de evitar el establecimiento de malezas problemáticas. Tenemos, si vamos a maíz atracina, amicarbazone que tiene un poco la ventaja de que aguanta un poco más las condiciones de poca humedad, gliflufenicán se está utilizando bastante, flumioxacin, el biciclopirona también se podría utilizar en esta época y el tiencarbazone que estos son el adengo y el acuron, pero en este caso yo creo que siempre conviene dejarlos más para el cultivo, que son productos muy eficientes, mejor para el cultivo. En el caso de este momento, lo que les decía, por ahí necesitamos manejar borrerias también, borrerias un poco que no pudimos controlar antes y lo que venimos trabajando como interesante es el tema que ya les decía del gliflufosinato de amonio, donde vemos que solo para borrerias tienen un efecto que puede ser bajo de acuerdo a las condiciones y del tamaño, pero si lo combinamos con una triacina, en este caso atracina, si vamos a maíz, tenemos un efecto mucho más interesante en el quemado. Esta es una parcela con borrerias grandes de más de 5 gramas, que tiene gliflufosinato de amonio 2,5 litros y atracina 2 litros, y fíjense el quemado que se logra, tanto de borreria como de cardos y otras malezas invernales, que por supuesto esto tenemos que seguir evaluando, pero es bastante interesante. Después tenemos, por supuesto, para borrerias sabemos que fumioxacina es la herramienta que más se está utilizando y fumioxacina con distintas aditivos o mezclas mantiene su efectividad. Sabemos que el caso de borreria es muy puntual para fumioxacina, es decir que es muy sensible la maleza, pero por ejemplo en el caso de tener cardos no va a tener buen control solo fumioxacina en esta época. Y ya, bueno, tenemos estas combinaciones que son un poco más caras. Acá tenemos, fíjense, el fumioxacin. Esto es solo fumioxacin aplicado temprano para borreria, y fíjense el buen control que tiene. Y también el fumioxacin tiene la ventaja que esta dosis de 150 ya tiene algún efecto sobre gramíneas. En este caso se ve una supresión del leucinio bastante interesante. Bueno, después entramos a la etapa muy importante, que es esto de, como decía Daniel, ir manejando a tiempo y hacer los barbechos tempranos y después trabajar en la preemergencia. Como vemos que el periodo crítico ese de control para el maíz es muy importante, que se establezca el libro de maleza. Poder hacer esta aplicación de residuales, ya sea en pre-siembra, que hay ciertas recomendaciones de ciertos productos en pre-siembra, o en pre-emergencia. El objetivo va a ser mantenerlo limpio al maíz en su etapa de desarrollo inicial. Las alternativas acá son Nami-Carbazone, que es Dinami, Piroxazulfone más Sinoxacin, que es el FIERS, el SIDUA, que es el Piroxazulfone más Sulfonacil. Estos en general se recomiendan en pre-siembra. Después tenemos la clásica tracina con cloracetamida, el Biciclopirone y el Adengo aquí en Carbazone, que tiene la ventaja de que se puede también utilizar en una post-temprana, siempre teniendo cuidado de no mezclarlo con otros productos, como algunos insecticidas, que pueden producir fitotoxicidad. Esto es, por ejemplo, de este año, el control, vemos que Adengo tiene, todos en general, todos los productos ven que tienen un buen comportamiento con Amarantus palmeri. Algunos se empiezan a cortar antes, como en el caso acá de atracina, que es la primera. En otros años que se ve muy particular, cuando llueve mucho también, la atracina pierde rápidamente su efectividad por lavado y estos productos han demostrado tener un poquito más de residualidad en condiciones de mayor humedad. Adengo se comporta muy bien, Biciclopirone, que se comporta muy bien, en el Acuron, y bueno, el FIDS, que es el Piroxosulfónoma somisoria, también, muy buen comportamiento con residualidades muy buenas hasta casi 40 días después de la aplicación. Acá tienen el testigo a la izquierda, Biciclopirone en litro, esto ya es a los casi 40 días, y el FIDS, Piroxosulfónoma somisoria. Esto en el caso también, tienen un ensayo viejo de enamantos híbridos, fíjense que también todos se comportan bien, quizás el adengo en este caso no se vio beneficiado porque sabemos que la mezcla de adengo tiene isoxofructo, le queda un blanqueador, más una sulfonilurea que quizás con algunas poblaciones resistentes a ALS puedan estar teniendo problemas ahí. Biciclopirone tiene un buen comportamiento en este caso. Y después un punto importante es la post-emergencia, es decir, ya con el cultivo establecido, cómo hacemos para reducir los escapes o las fallas que haya tenido el pre-emergente y sobre todo también reducir el aporte de maleza al banco de semillas del suelo. Yo controlo este, a pesar de que ya les comenté eso, de que si nos tardamos mucho en el control post-emergente, ya el daño en el rendimiento está hecho, pero bueno, hay que evaluar en qué condiciones conviene, que generalmente es temprano. Ahí tenemos la clásica atracina que puede ser con 2,4-D, el 2,4-D con nicamba, el nicosulfurón, el foransulfurón que es el de Kip, y estos HPPD que por suerte se van sumando moléculas como mesotriones, topamesones, topamesones es el cómic, temotriones es el laudis, el torpigalate que es el brucia, todos post-emergentes HPPD y el glucosinato de amonio. Acá vemos, en este caso, un ensayo de Amantus Palmeri, donde vemos que todos, por ejemplo, tienen un buen efecto sobre Amantus Palmeri, pero en el caso de que yo tenga un lote en el cual ya tengo el eusine índica, bueno, ahí ya la elección se limita a lo que sería topamesones, o en este caso equip, o en este ensayo que todavía no se evaluaban los otros post-emergentes, pero en el sentido de que muchos van a andar con hojas anchas, pero con gramíneas hay ciertas limitaciones. Si vemos en el ensayo de este año con los blanqueadores estos HPPD, se fijan que tropamesor, combi, tiene buen control, mesotrine también, temotriones, un poquito menos, pero muy aceptable el 90%, y el torpigalato en Rusia muy aceptable o excelente también. En los años va a variar un poco, por supuesto, y sobre todo el momento de aplicación, el tamaño de la maleza y algo importante es el tema de la calidad de aplicación. Los post-emergentes estos, a pesar de que actúan sistémicamente, se comportan como de contacto, es decir, que hay que tener un muy buen mojado, el agregado de atracina está recomendado también en marbete y el agregado de un aceite metilado de soja y en ciertos casos el sulfato de armonio ayuda mucho. Bueno, ya para terminar, el tema de 2,4D es importante, el tema de controlar bien la ventana de aplicación, ya que en post-emergencia puede producir muchos problemas hasta volteo de plantas y eso es un poco lo que vino a ayudar los HPPD a tener más alternativas. El tema del tamaño de la planta es relativo, ya que fíjense, esta planta chica ya tiene acá el punto de crecimiento por encima del suelo, o sea que lo mejor es cortar la planta y revisar, ya que si ese punto de crecimiento despegó, va a haber una fitotoxicidad. Bueno, y después hay otras herramientas como los maíces que son buenos para sargo o para, en ciertos casos, para borreria, ya que se puede usar ALS y el maíz que viene a solucionar el tema de 2,4D y a poder utilizar granicidas también en pos-emergencia y en barbechos, creo que son importantes noticias, detallar más eso por falta de tiempo y para no confundir en ciertos casos. Bueno, después está la glucosidad con la tracina también estamos evaluando la posibilidad de usarlo en pos-emergencia y bueno, ya me estoy extendiendo mucho, así que básicamente la conclusión es tenemos herramientas, tenemos que buscar, como decía Daniel, trabajar ordenadamente en el momento adecuado y mantener ese lote libre de malezas y que el inicio sea muy limpio para que no impacte esa maleza sobre el rendimiento final de nuestro maíz y mantener la alternancia de los modos de acción y la complementación de los demicidas. Este es el equipo de trabajo de la sección que le agradezco mucho a todos y bueno, cualquier cosa estamos a disposición en la sección o en las preguntas al final de esta presentación. Muchísimas gracias y estamos en contacto.